Este es el ADBOAR, el ADBOAR es una parte importante para lograr lo que es la conversión análogo digital del equipo, suele dañarse, suele dañarse, es para el agresor bioquímico Esto es el ADBOAR, suele quemarse por estas áreas, suele dañarse, entonces hay que cambiarlo pero eso es debido a que también se daña el motor y de repente alguno de los otros actuadores como es la bomba de vacío y por lo tanto no te hace comunicar con el equipo. Este es para biovases BK-200 Tenemos también cubetas, cubetas